Acá, y me duele todo eso para acá, estoy limitado. Ah, ya. Justo eso nos lo hacía de tratar. ¿Cómo he estado tanto tiempo? ¿Se acuerdan de mí? Sí, pues, ¿de dónde nos vimos? Yo me gané su auto. Es que cuando yo llegué a los 2 millones de seguidores, en Instagram, regalé un auto. No. Sí, un Chevrolet Tony. Un auto. Un viaje, un crucero. Un viaje en un crucero. Un libro. O sea, tiramos la casa por la ventana porque uno también le tiene que agradecer al público en las redes sociales. Y así llegamos, me acuerdo, a los 2 millones. Hicimos ese sorteo y te ganaste el auto. Toda la razón. Qué bonito, ¿no? Doctor, ¿cómo estás? ¿Mino a usted? Bien, muchas gracias por recibirme. Tengo mucho estrés acumulado. ¿Por qué? Porque estoy viviendo agitadamente la vida. Tengo demasiados compromisos, reuniones. ¿Y cuáles son los dolores que tienes? De cuello. No sé si será... Bueno, no creo que sea la almohada porque... No, pero mire, estoy acá... ¿Limitado en el movimiento? Acá y me duele todo eso para estar. Estoy limitado. Ah, ya. Justo eso no lo sé a detrás. Y luego creo que acá, la espalda baja, acá, justo acá, siento clac, 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 cuando hago así de repente, cuando hago así, cuando me siento así, de repente hago así, y siento clac, 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 como unas burbujitas de aire. A ver, ¿si se puede poner de pie? Sí, por supuesto. No, que es muy chico. Duerme para el lado izquierdo, ¿cierto? Espérate. ¿Duermo a veces así o duermo así, mirando para allá? ¿Así hasta la cama? Sí. No, también no. Para todo lado, para todo lado. A ver, reflexiona el tronco. No, estoy tieso. Vamos a poner unos guantes. Ah, me están apuntando. ¿Ya hago los videos como más graciosos, no importa? No, no hay problema. ¿No importa? ¿Así si tiro la talla, no importa? No, no hay problema. A ver, gira el cuello a la derecha. ¿Duele? ¿Y dónde duele cuando ya? Ah, sí, para el lado, me irraga como un trapecio. ¿Y al otro lado? ¿Molesta menos al otro lado? No, igual. Igual molesta. No, pero igual me tira. Mira, si yo hago así o algo así, me agarra el mismo lado. Ahí ya. ¿Molesta? ¿Y la extensión? ¿Menos? Menos, pero igual siento un poroto ahí. A ver, veamos. ¿Esto molesta? Si irradia el dolor. Me irradia. Espera, ya. No sé por qué, chucha, me están pasando todas esas cosas. No, yo creo que va a tener que venir unas tres veces al día acá. Está bien jodido. Bueno, la gente siempre llega así con la cara así como de dolor, pero después se va con una sonrisa más alegre. ¿Sabes qué? Dos días que me iban diciendo, ¿qué te pasa? Tú no, no es tu misma cara. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? Y es puro dolor y tensión. Claro. Ahí, mira. Ahí sí, también. Sí. No, eso no lo podemos arreglar. Ah, no. Yo no le voy a equivocado. Disculpe, doctor, ¿en qué tal es que usted soy gafito el día que me da? Boca arriba. ¿Boca arriba? Sí, sí, aquí no. Entonces, vamos a ajustar acá, a nivel C3. Justo ahí. Molesta. Pero vamos a ver si se puede ajustar porque como tiene mucha tensión muscular, quizás no se puede al tiro y tengan que soltar un poquito el tejido. Pero tú, cuando me mueves, lo que más me duele es la vaca. Como la paleta. Esta vértebra. La paleta, acá, acá. Esa es la hueá que más me duele. Ya. Relajamos el cuello un poquito más. Ahí. ¿Bien? Sí. Sentí un clack. Mira, acá voy a tener que soltar un poquito más, pero vamos a hacerlo sentado. Ahí nos fuimos. Inclinamos el cuello. Puedes abrir los ojos. Solo. ¿Sí? Saca fuerte. Vamos bien. Apretadísimo total. Uf. Ya. Entonces, ahora, vamos a asiento acá, con las piernas por acá. Entonces, me presta el brazo de acá. Y el brazo de acá. Entonces, acá nos falta extensión. ¿Ya? Acá también. Y acá, mucha. Mucha TikTok. No sé. Pero no... Síganme. Pero soy... Quiropráctico Raúl Mancilla. Sigo el tiro. De hecho, ahora ustedes pueden ver en mi cuenta también el sonido, el clack del quiropráctico Raúl Mancilla. Vayan a nuestro canal de socios. Bueno, vamos a tomar las pruebas. Vaya, vaya. Uh, me duele igual todavía. O sea, me soltó mucho, pero todavía tengo hoy en la paleta. Lo que pasa es que eso lo vamos a tratar al final. Ya. Giro el tronco un poquito. Bajo la nuca. Ah. Vamos a hacer con respiración para que no moleste. Tome aire. Bajo. Suelta más, suelta más, suelta más. Ah, conchero. ¿Ves? Y nos vamos con la última. Ah. Tome aire. Ah, no sé si puedo. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Tomé. Bújate. Suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta, suelta. Suelta. La mirada del ciclista. O jardinario, no eso, cortenlo, por favor. La mirada del ciclista no la podía hacer. Ponga la mano acá y la dos rodillas acá para enseñar un ejercicio rápido. ¿Así? Sí. Entonces sería, saco joroba y ahora cabeza hacia arriba y hunde. Hunde y hunde. Repito, flexiono, extiendo. ¿Ya? Eso es para mejorar la extensión. Es como el gato perro. Sí, el gato perro. ¿Qué pasa? Que acá no se estaba extendiendo, por eso se molestaba. Gato perro. Gato perro. Exacto. Bien. Bien, y ahora manténgase boca abajo. Oh, ahí siento un dolor. Oh, ¿eso fue cosquilla o...? No sé, no sé si fue cosquilla o... Ya, entonces se pone de costado para acá. Flexionamos esta. ¿Y por qué me pusiste un micrófono en el poto? Pues sale un pedo. Está la hueá. No, no, no. Y se me sale... Ahí. ¿Bien? ¿No molestó mucho eso? No tanto, me dio nervio nomás. Toma aire. No me solté, espérate. Uno, dos, eh. ¿Tomo? Bote. Suelta el tono, suelta. Bien. Vamos al otro lado. Si quieren seguir viendo más contenido, sigan nuestro canal de YouTube de los socios. Toma aire. Bote. Súlta el tono. Boca arriba. Tranquilo, va a quedar bien. No, si estoy sintiendo que me estoy soltando, es heavy. Ya, po. Ya estaba suelto. Qué larga, doctor. Ya, po. Ya, po. Que me da nervio que me saqué de un dedo. A veces pasa. Ya. ¿Cuánto mide? 1,90. ¿Y los dedos de acá? No. Oye, pero están sumamente apretados. No, no, no. Pero duelen, ¿cierto? Es que soy muy cosquilloso. Lo he soltado, ¿no? No, no. Eso me da terror, me da terror. Te juro que me da terror. Pero con amor. Uy, están sumamente apretados. Mira, relaje el dedo. Relaje. No, me vas a sacar un dedo. Sueltecita. Eso ahí. Listo. Concha tu madre, doctor. Como sonó el dedo, güey. ¿Cuántas veces es recomendable venir al quiropráctico? En su caso, 3 veces al día. No, no, no. Doctor, ¿y usted puede ir al festival de viña? Por supuesto. Me lleva entonces. Está grabado. Por la tensión que tengo. Me relaja el todillo. Me ha suelto. ¿Bien? Sí. ¿No molestó? No. Pero está apretado a todos lados. Estamos haciendo maravilla acá. ¡Arroba! ¿Está bien? Esta es la rodilla... Esa es la... ¡Concha tu manga! Me apretaste ahí. ¿Qué tiene? No, lo tengo demasiado apretado muscularmente. Entonces, no vamos a traccionar esta articulación. No, pero puedo ahora. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, igual la vamos a hacer suave. Mira, relaja la rodilla. Eso. Se ha relajado, mira. ¿Bien? Sí. ¿Todo bien? Súper. Relajamos acá. Bien. Y ahora, tome asiento. Dejamos la mano en la cintura. Eso. Relajo el hombro. Y sin sacar la mano, llevo el codo hacia atrás. Eso. ¿Se siente eso? Sí. Sentido clac, clac. Ahí. Codo hacia atrás. Ahí mismo. Vamos a darle un poquito más de movilidad al hombro. Relajo acá. Relajo. Vamos a poner otro hombro. Bien. ¿Cómo se siente? O sea, todavía no termino, pero... ¿Cómo está el hombro? No, o sea, me siento mucho mejor. Me sigue oliendo un poco la paleta. Sí, lo que pasa es que este es tejido muscular que hay que soltar. Entonces, aquí ahora se tendría que sacar la polera. Y aprovechamos de soltar acá la zona lumbar. ¿Qué tal eso? ¡Oh! Bien. Voy a poner un poquito de gel para soltar el músculo, pero vamos a soltar... ¡Oh! Que está al lado. Esta es una herramienta para poder soltar el músculo que está tenso. ¿Ya? Usted debería ver a los otros socios que están bien con dolores también. Si estamos viejos todos... Entonces, ahora sí se va a sentir bien. Es que eso es lo que faltaba. Oh, está espectacular esto. Duele, pero... Como que está soltando. Vamos a pasar una ventosa por ella. Doctor, me dejan morir que ahogó, ¿no? Solo un poco. Y que he registrado que este chocón es... Es del doctor. ¿Y esto qué tal? Bien. No me molesta la terapia. No, cero molesta. O sea... Uno como que se impresiona con el sonido. Pero es... Un sonido... Que... Es el sonido del... Del alivio. Vea que tal, ¿cómo se siente? Mucho mejor. Mucho mejor. Voy a girar la cabeza ahora. Libres del tal curso de los días, voy a poder girar una. Genial. Mira, esta mano la voy a hacer. Llegué... Llegué... No la acabó. Muy grande el alivio. Genial. ¿Cómo se sintió después del tratamiento? ¿Qué tal? Muy bien. Genial. Muy bien, doctor. Independiente de que nos podamos reír, hay que intentar ser constante porque el cuerpo finalmente está hablando de cómo te encuentras tú. Y como me dijo alguien muy importante en mi vida, uno siempre puede renunciar. No es el festival de niña, para que no se hagan ilusión. Suscríbanse a nuestro canal de socios y dejen sus comentarios acá. Si usted le da un me gusta a este video, traigo a Jorge a la próxima para que lo vean acá en gloria y majestad, como Dios le echó al mundo, haciendo zumbar sus huesos. Y ya me lo imagino ahí. Si después dice que él es el valiente, es mucho más cobarde que yo. Ya, suscríbanse. ¡Nos vemos!